Porque a este movimiento social se detunta a la manera social, se desarma a esta armazón nebuloso, pero no hay nadie. Porque es el movimiento que sembran los velados de la patria y cosechando los libros y muertos de la patria. Es un movimiento triste, pero no hay nadie. De que se sirvió que acompañan a las palmas, mosquitas revoloteando un peón. Hay una tristeza de los poderos patriaritos. Hay una tristeza en la línea pobre, gente, izquierda y ching. Y nada de los libros ya son de este movimiento social. Nació el primero de febrero de 82. Ese día estuvo quieto. Lo único que se retroció fue la vagina maternal. Ese sí fue un terrible movimiento social. Ese sí fue bailando. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡No! ¡No podía verse porque era la guerra! ¡Jolí de vergüenza! Mi ropa que se da tan mal que parezco desfrazado de un país muy pobre y lejano. Mi cuerpo es el mismo pero peor. Aquí hemos estado viviendo y asocándonos contra los bordes de lo que queda del país. Todas esas cosas que siempre dicen que hay que ir para el buscán. Sé que no es un buen plan. Pero tengo que decírtelo. Tener la cabeza tan media es algo que tú nunca podrías entender. No se puede entender. No se puede entender a su cuerpo. Y sin embargo... Es mejor... Criterio de mi patria. Sé que nunca hubiésemos tendido hijos. Sé que nunca hubiésemos tendido hijos. Pero últimamente he estado pensando en la forma posible de esa criatura. Pensé en un hijo sin mirarlo. Y en el corazón... como un caracol... con la cajana reventada. Ese hijo no se hubiese habido. Ese hijo no se hubiese habido. Ese hijo no se hubiese matado. Ya es mi primero. Y esta carta es para que lo sepas. No se hubiese habido la fuerza Gracias por bailar conmigo Me estaba todo mojado Esta canción no me gustó Pero igual todo bonito Debajo de la cicatriz Quedo igual que antes Mejor que antes Porque ahora estoy más rozado A algunas personas Les gustan a ver las cicatrices Y yo me dejo nomás Me quiero que decí Y feliz Hay quien decí lo que la mano Deja de verme Y me quedo solo Más solo que un pelo En la mano de quien le ha Respeccionado cuatro Gracias Por bailar conmigo ¡No! ¡No! Gracias. 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 en el padre, por eso te doy las gracias por lo ideal conmigo, porque estoy muy bonito, pero tengo los días más cortados, que escritos, que necesito pornografiar mi corazón, que estoy un bajado y chorreando, que ando hablando de miserias, que estoy maturado que la chuncha y un morbo pesado, rara vez cariñoso, cariñoso, significa calentón. Gracias por bailar conmigo, por tocarme la espalda manchada de adolescencia, por hablarme el oído, por langüetearme con quien es el langüetazo descansado todos estos días, porque con ese langüetazo tengo palabras todo rato, porque mañana, en vez de andar buscando amor de rencón, en vez de andar buscando valorizar mi corazón guacho, voy a hablar de mí. Lo único que voy a cambiar para hacer el tema, voy a decir que era no subir y no subir, y que el langüetazo no fue lo que había pasado en el sexo. No. No hay mejor espejo que la vereda, pierde sin vista su línea, volviendo hasta la casa sin chimenea. Con la cabeza atravesada por un corte solar, los oídos amados, tristes, la extraña mentira de resucitar y no creer ni una pista en Dios. Y acosar con el 29 o el 30 o el 30 o el 30. Bien pequeño, viendo las manos de los vecinos. Sin pensamientos de fuera. Sin estar enamorado de ningún profesor. Un poco guiando los brazos, otro poco amando los perros. Aunque el abre, su hermana, su hermana, su hermana, su hermana. Y si se acaban esperando. ¡Feloso, hermano comando toda la vida! ¡Feloso! ¡Los hijos de grief! ¡El peón! La mano que pinta la cama. Yo voy a ser famosa. Todos ustedes me voy a pasar por este pasaje. Me voy a pasar por este pasaje. Tus hijos le preguntarán por mí. Si ustedes ganan, que eran mis amigos. Me voy a pasar por este pasaje. Me voy a pasar por este pasaje. Y no es que no. Chaco de la gente. Ni un punta lágrima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se besan, se tocan como si el país se fuera a acabar, pero bien saben que el país es indescriptible, se agrupan alrededor de tendencias musicales, sus vidas son esas tendencias musicales, sin lugar a lo que se pertenece de su país. La raza se opone para los canales de televisión e incluso algunos logran encontrar mujeres que se traer a otro interior y están construidos, pero ya no esperamos que la participación del país. ¡Gracias! 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 Yo quería ser lo mismo universo, el astrofecoz, que deja una estela de leche paterna. Yo quería abrir los ojos como un arte soldado. Yo quería ser utilizada por una dictadura. ¡Gracias! Pero cuarto a México, me acompañe al más bello del barrio. Y el olor a tierra que emana de estas manos, no es más que la influencia del olor a Femeni. Vino y abandono. Pero lo que queda escrito, yo quería acceder a los principios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.